Lo que sin duda pocos esperaban es que Óscar y Maika se fuesen de la mano y tan acarabelados de la isla y llegasen tres meses después. Por separado, esa por lo menos es la sensación, puede que erronea, quizás no, que transmiten tanto el uno como el otro y es que aunque quiso hacer hincapié en la hoguera final que lo que había sentido por Maika no era lo mismo que le había sucedido meses atrás con Andrea, el chico parece que ha hecho su concurso y poco más interés tienen la murciana. Son varios además los indicadores que nos invitan a pensar que ha sido este el que le ha dicho chao a Maika, pues aparte de la frialdad durante el avance del tres meses después que vamos a ver hoy, el tono empleado en este breve avance suena a justificación más que otra cosa, así concuerdan de hecho varios usuarios en las redes sociales y algunos celebran incluso ya que Óscar le haya dado a Maika de la misma medicina que probaba meses atrás su ex Pablo.